En la cuarta avenida A de la zona 5 en Callejón Villajuares, Magdalena Milpasalta, Zacatepeques, vecinos se percataron que de dos viviendas sale humo y se observan llamas. Todo parece indicar que alguien de la familia dejó calentando comida en un pollo de leña y las llamas se extendieron a una cortina, la que propagó el fuego. A la llegada de los socorristas, el incendio ya se había declarado y durante 45 minutos estuvieron sofocando las llamas. Al concluir y realizar la inspección, localizan en las dos viviendas consumidas parcialmente los cuerpos de 12 personas, todos miembros de la familia. La mayoría son niños y por el estado de los cuerpos no murieron quemados, sino intoxicados por el humo. Esta es la lista de los fallecidos. Siete menores de edad. Ricardo Gómez de cuatro meses. Naomi Vázquez de diez meses. Andrea Gómez de un año. Ángel Méndez de cinco años. Benjamín Gómez de once años. Denilson Gómez de catorce años. Y Eliseo Vázquez de dieciocho. Los adultos son... Jordan Gómez de veinte años. Azucena Gómez de veinticinco. Araceli Gómez de treinta años. Janet Gómez de treinta y tres. Y María Olga Bautista de cincuenta y ocho años. Primero, fueron los vecinos quienes valientemente con lo que tenían palanganas, botes y mangueras caseras empezaron a mitigar el fuego. Luego, llegaron los cuerpos de socorro, quienes tuvieron serias complicaciones, ya que el lugar del siniestro es un callejón de unos 120 metros de largo. Por lo que las motobombas tuvieron que ubicarse sobre la calle y unir mangueras para llegar hasta la casa. Un total de dos motobombas, cuatro ambulancias, dos unidades de rescate y casi medio centenar de socorristas fueron necesarios para mitigar las llamas, descombramiento del lugar y luego la evacuación de los doce cadáveres, cuya causa de muerte preliminar fue comunicada por Cecilio Ochacaj de Bomberos Municipales Departamentales. Todas estas personas fallecieron debido a la inhalación de monóxido de carbono al producirse este incendio en la parte del frente de la vivienda donde ellos prácticamente estaban viviendo. Pese al esfuerzo del personal de bomberos municipales departamentales, fue imposible nuevamente rehabilitar los síndromes vitales de los pacientes, por lo que se dio aviso tanto a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, quienes quedaron a cargo del proceso.